Yo no tuve la dicha, la fortuna de hablar con el presidente Obama, con el que hablé fue precisamente con... A ver, don David, póngale pausa, póngale pausa, es que este es, póngale pausa, este es un momento fundamental, señoras y señores. Dijo pagaron o pararon, pararon por el presidente Obama, pagaron por el presidente Obama, vamos a, regresele 30 segundos, don David, 40 segundos. Está muy interesante esto, se refiere el presidente evidentemente a la desmentida nota de tres medios extranjeros, dos estadounidenses, ProPublica e Insight Crime, y un alemán, Deutsche Welle, en la que plantearon falsamente que la campaña de López Obrador en 2006 recibió alrededor de dos millones de dólares del narco, basándose únicamente en testimonios de la DEA. Y ahorita el presidente dice que se tienen que, estos personajes se tienen que responsabilizar, y que según eso se había planteado esto del presidente Obama. Lo tienen que ver, y de sus agencias, que es parte de la descomposición política que tienen, de la crisis, cómo es posible que no se enteren. Qué casualidad que una investigación supuesta, porque todavía no han probado que le hicieron, que llegaron a decir que le había parado el presidente Obama. Obama, ¿dónde están las pruebas? Yo no tuve la dicha, la fortuna de hablar con el presidente Obama, con el que hablé fue precisamente con el presidente Biden cuando era vicepresidente, que vino aquí. Pero, ni lo conocí personalmente, y pues era el tiempo de Calderón, ya parece, ¿no? Que Calderón y García Luna, que eran los héroes allá en el gobierno de Estados Unidos y en la DEA, iban a cancelar, o iban a pedir que se cancelara una investigación en contra de mí, ¿eh? Fíjense, investigación conjunta, no, este, muy perversos, y todo armado. Nada más que... Toma Rubén Darío, oye, porque vamos a buscar la forma de que, con todo respeto a los... Bueno, pues en la DEA Luna, que eran los héroes del gobierno de Estados Unidos y la DEA, iban a pedir que se cancelara una investigación en su contra, es todo lo contrario. Mira a Felipe Calderón, tuiteando estupidez y media que lo incrimina a él, en todo caso, en circunstancias. Fíjense, es un Felipe Calderón, señoras y señores, que está aplicando el principio 3 de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, el culpar a sus adversarios de lo que él ha sido responsable. Creo que tiene por ahí el tuit, ¿no, don amigo? Un tuit reciente de Felipe Calderón, en el que dice, mire, muy importante este hilo de Luis, no sé quién, chingados, ¿no? Dicen, no hay que engordar la ofensiva propagandística del gobierno que pretende saturar, aturdir y distraer la opinión pública para que no hable de los temas fundamentales de la corrupción del propio gobierno, de la terrible inseguridad, la colusión con cárteles y del control del crimen organizado sobre territorio y comunidades. México va por mal camino. Y hay que cambiar ese, hay que cambiar ese debe ser el mensaje. A ver. De ninguna forma están intentando desviar la atención. Si estuviera intentando desviar la atención, yo creo que López Obrador no hubiera dedicado todo este tiempo a responderle a Meme y Amel sobre la investigación del afamado y multipremiado, multigalardonado Tim Golden, o sea, del doblemente receptor del Pulitzer. No le hubiera dedicado tanto tiempo a hablar de este tema. Pues simple y sencillamente da largas y esperas, hace algún tipo de difusión, le cambia el tema, le dice, bueno, eso no quiero hablar. No sé, no, como ocurre con otro tipo de circunstancias. No, no, nadie está intentando desviar la atención, pero lo que parece más indignante es que el Borolas no salga con estas cosas tan infames. Que llega a decir, mira nada más, no, que se está intentando desviar la atención debido a la terrible inseguridad que él causó, el muy cabrón, con su supuesta guerra contra el narcotráfico, supuesta. Se lo digo yo con todas sus letras porque fue en, pues ya se dio a conocer recientemente cómo es que lo que él encabezó fue un narcogobierno. No por nada está a punto de recibir sentencia después de haber sido declarado culpable. Su mano derecha, el que estuvo a cargo de la seguridad durante esa supuesta guerra contra el narcotráfico, Genaro García Luna fue declarado culpable de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal y conspiración para importar drogas. Entonces ya, eso señoras y señores, ya es una realidad. Me dice Doña César que se refiere a Luis Antonio Espino, pues el que sea, hombre, Doña César. El pseudo intelectual que ha usado el Borolas es lo de menos. Lo importante aquí es que el tipo de la forma más asquerosa está utilizando el principio 3 de la propaganda nazi creada por Joseph Goebbels. El principio de la transposición, cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Pueden, por ejemplo, ahí en una escuela de psicología. Bueno, pues lo que está haciendo el Borolas, lo que a muchos de nosotros nos parece absolutamente indignante, absurdo que haga este tipo de cosas, el tipejo ese. Pero bueno, ahí quedó. Yo no sé dónde saben de haber sacado eso de que Obama está metido en todo esto. Si es el caso, qué lamentable. Qué lamentable que todavía tengamos a pues al deportador en jefe haciendo este tipo de planteamientos. ¿No? Qué lamentable.